Son reporteros, son informadores, son corresponsales, distribuidos a lo largo y ancho del país, al igual que nuestro compañero Héctor González. Están ahí para llevarle a usted las noticias. La labor de los periodistas en los estados donde hay violencia se ha complicado en los últimos días. Exigimos justicia para Héctor. Nos unimos a la exigencia de justicia para nuestro compañero y colega Héctor González. Que su muerte no sea un número más de las estadísticas. Hoy pedimos justicia, pero no solamente por él, sino por cada uno de los compañeros periodistas que han sido asesinados. Exigirle a las autoridades que se dejen de discursos huecos y que se pongan a trabajar. Así como también se brinden las garantías de seguridad para quienes hacemos este ejercicio de la libertad de expresión. Basta ya de asesinatos de periodistas en México. El periodismo no puede estar supeditado al miedo a morir. Porque atacar a uno es atacar a todos y mientras no exista justicia, podrá seguir ocurriendo. Que ni un periodista más sea asesinado, que nunca más se calle una voz de un periodista que es la voz del pueblo. Que no sea el sexto que se quede sin resolver, que se haga una investigación a fondo. Pero es desgarrador cuando tienes que contar a los muertos en tu trinchera. Aquí huele la vulnerabilidad y sobre todo duele mucho la impunidad. Héctor, que no seas uno más. Héctor, amigo corresponsal de Imagen Televisión de Excelsior TV. Que México no lo permita. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.